Me gustaría que por una vez en mi vida me pasara algo emocionante. ¡Dinosaurios y princesas, que comience el juego! ¡Rafa! Tenemos una misión muy importante. ¿Qué misión? Tengo que salvar el mundo. Acompañadme en esta aventura dentro de un videojuego. Venceremos al indio, nos enfrentaremos a dinosaurios. Yo he flipado con la música y sobre todo con el protagonista. Cuando aparecen los dinosaurios grandes. Además la escena de las espadas láser ha sido brutal. Todas las cosas que a los niños les encantan ahora mismo mezcladas en un musical y los actores están estupendos. Creo que va a triunfar seguro. Para unos aventureros como nosotros, ¡Nada es imposible! Todo esto y mucho más en Dinosaurios y princesas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.